Llegaron los corsarios, así es todo lo necesario, pa' poner a bailar al barrio, Gallego y Mario en la cárcola. Pa' que lo bailen gatita, gatita, pa' que se pongan satitas, satitas, le doy los pelas, excita y excita, y me le da solequita. Le doy los pelas. Entonces bailen gatita, gatita, pa' que se pongan satitas, satitas, le doy los pelas, excita y excita, y me le da solequita. Le doy, le doy. Te la presento. ¿Qué le da? Reggaeton pa' que calme su necesidad. Te la presento. Dime Mario, ¿qué le da? Te pongo a la lenta y la pongo a perrear. ¿Qué le da? Reggaeton pa' que calme su necesidad. Te la presento. Dime Mario, ¿qué le da? Te pongo a la lenta y la pongo a perrear. Mami, dime si lo bailo, chiquita. No lo deje todita. Gallego te invita. Yo siempre tiro pa' que la consola se derrita. Cuida que esto está caliente y salpica. Ritmo, cape, carníplica. Va a verte conmigo, pa' hacerte cosita. Pega tu pardita a mi cinturita. Que el negro suplica otra nochecita. Entonces bailen gatita, gatita, pa' que se pongan satitas, satitas. Le doy lo que la excita y excita. Dimele la jolequita. Le doy, le doy. Pa' que lo bailen gatita, gatita. Pa' que se pongan satitas, satitas. Le doy lo que la excita y excita. Dimele la jolequita. Le doy, le doy. Te la presento. ¿Qué le da? Reggaeton pa' que calme su necesidad. Te la presento. Dime Mario, ¿qué le da? Te voy a la lenta y la pongo a perrear. Perrear. Te la presento. ¿Qué le da? Reggaeton pa' que calme su necesidad. Te la presento. Dime Mario, ¿qué le da? Te voy a la lenta y la pongo a perrear. Llegaron body makers poniendo a la cantita caliente Reventando la disco de gente Y cuando escuchan en voz perrean como demente Mas no comas miedo a esto meterle desmente El festivo, el ritmo que saltan y failetonen Que hace que la disco bailen hasta estos colores Dimele a la cumpe galle que no se atemore Dudo que perreo como este es lo mejor Pa' que lo bailen gatita, gatita Pa' que se pongan satita, satita Le doy lo que la excita y excita Dimele a la solequita Entonces bailen gatita, gatita Pa' que se pongan satita, satita Le doy lo que la excita y excita Dimele a la solequita Le doy, le doy Cargola Poniendo a perrear al barrio Con lo que Por letra tenemos un diccionario Gallego y Mario Con los romperradios Santana y Faye El que pone la presión Que clase combinación Ey, ey Te la presento ¿Qué le da? ¿Qué le da? Ingeniero Tú sabes Te la presento ¿Qué le da? ¿Qué le da? Escobal B.I. Music Ah Ima Tú sabes Cargola Next Generation Papi Novando Tú sabes Tú sabes Gallego Mario B.I. Pronto Teatro del Barrio Y Maicel Unión Número Peinnen �